Muy buenas a todos, haceme el micro, aquí me tenéis con otro combate Pokémon, otro combate doble en esta ocasión, la verdad es que me hubiera gustado subirlo un poquito antes, pero manda cojones que un vídeo que dura escasos 5 minutos, tarda en subirse unas 3 horas, porque más o menos es lo que me tarda, pero bueno, ahí vemos al equipo rival, los dos Pokémon que no he utilizado son un Chandelure y un Hidreigon, así que como veis he puesto primero a Starmie, sobre todo teniendo miedo de esos dos Pokémon, pero también un poco para hacer la del Cebo, porque tenía bastante claro que no iba a empezar con ellos, no son Pokémon con los que se suele empezar, aunque los hubiera elegido, pero no tenía pensado que empezara con ellos, así que puse a Starmie, por asegurar más que nada, en caso de que sí que lo hiciera, porque de todo hay por ahí, pero también un poco la del Cebo, como digo, para atraer posibles ataques eléctricos de Gengar o de planta de Vrelum y hacer un cambio rápido a Ferrozorn y poder aguantarlos bien, y también a Haxorus lo he puesto precisamente por eso, para atraer un poco los ataques hacia Starmie y poder empezar con Danza Dragón, porque bueno, como sabéis Starmie es un Pokémon muy rápido, y si es el set que lleva las gafas elegidas, es un Pokémon muy bestia que hay que quitarse de en medio cuanto antes, tiene muy poquita vida y defensas tirando a maluchas, así que puede caer fácilmente de un buen golpe, así que tenía pensado que fueran a por él de cabeza y poder empezar a hacer Danza Dragón con Haxorus, pero todo se puede ir al galete solo por los Pokémon con los que empiece el oponente cualquier estrategia que pudierais tener pensada, por ejemplo la que acabo de comentar yo, de hacer un poco la del Cebo con Starmie y aprovechar con Haxorus para hacer Danza Dragón y demás, se puede ir todo al galete solo por los Pokémon con los que empiece el oponente y aquí tenéis el mejor ejemplo porque, bueno, aquí conforme está el campo, yo tenía bastante claro que Gengar iba a ir a por Starmie bien con un rayo, bien con un bola sombra, da igual, y que Hitmontop iba a ir con un sorpresa a por Haxorus para hacerle retroceder y quitarle un poco de vida porque está claro que Gengar de un golpe tumba a Starmie, a no ser que lleve banda focus, pero no es un set que se utilice mucho Starmie con banda focus es un poco inútil la verdad pero bueno, Gengar y Starmie son dos Pokémon que tienen la velocidad más o menos pareja, si los dos son miedosos así que habría que ver quién es más rápido, pero bueno, como veis, Hitmontop no se la ha querido jugar ha ido con un sorpresa para hacer retroceder a Starmie y con Gengar tumbarlo directamente así que ha sido un comienzo un poco fail por mi parte, podría haber empezado perfectamente con Danza Dragón y luego empezar a pegar con enfado tranquilamente lo que comentaba en otro vídeo de colar a Ferrazorn justo cuando predigo un sorpresa del rival en esta ocasión me ha salido mal, la verdad es que poquitas veces me suelen salir mal porque más o menos tengo claro que Pokémon va a ir a por qué Pokémon como he comentado ahora, pensaba que Gengar iba a ir a por Starmie, pero bueno, hemos visto que no tampoco ha sido mala decisión por parte del rival, ni muchísimo menos aquí veis que ha retirado a Hitmontop, supongo que prediciendo que iba a ir a por él y porque Coaxair hubiera aguantado bien el golpe, pero sintiéndolo mucho me he ido de cabeza por Gengar porque también es un poco muy rápido y con mucho ataque especial sabía que lo tumbaba de un golpe a no ser que llevar a banda focus y con Ferrazorn he aprovechado para colar la trampa roca, sobre todo teniendo miedo de que llevar a Chandelure en el campo aquí es cuando mete a Breloom, veis que va con un ultrapullo que nos deja a nada de vida y eso teniendo en cuenta que mi Darmanitan tiene bastantes malos IVs en defensa como comentaba en otro vídeo, suelo centrarme en lo que son los IVs que voy a entrenar es decir, los Pokémon que yo entreno, si voy a entrenarles por ejemplo a Darmanitan si le voy a subir la velocidad del ataque, con que me salgan buenos IVs en velocidad de ataque a no ser que me salga, yo que sé, 3 o 4 en defensa que sea muy muy desastroso que en esos casos suelo desecharlos, pero me lo suelo quedar luego en este caso pues los pongo que suelo entrenar como mucho pues igual en defensa tienen 14, 15 IVs que suelen estar bastante mal pero bueno, como ya digo, el ataque y la velocidad en el caso de Darmanitan como es el ejemplo que he puesto, mientras me salgan buenos esos dos suelo quedarme con él, porque la verdad es que acabo hasta las narices de poner huevos y bueno, aquí veis que Kwan se ha empezado a bustearse con una maldición que tampoco le ha servido, porque ya veis que está prácticamente muerto no quería dejarlo en el campo, ni tampoco sabía por dónde me iba a salir y tenía claro que de un látigazo lo mataba, pero bueno, hemos visto que le ha quedado un poquito de vida y ha sido por esa maldición que le ha subido a la defensa y aquí bueno, ya queda un 2 contra 2 que no tenía nada claro en este turno, la verdad es que no tenía nada claro con Haxorus he empezado con Danza Dragón porque pensaba que su Hitmontop iba a ir con sorpresa de nuevo por bajar mi vida, vamos a ver que lo veía súper obvio pero bueno, en caso de haber ido con sorpresa como veis tiene la gema lucha y va con una bocajarro muy duro a por Haxorus en caso de haber ido con un sorpresa, yo podría haber ido con un Datrueno por él y dejarlo paralizado y luego, es decir, si hubiera ido con una bocajarro Haxorus hubiera sido más rápido que él por estar paralizado hubiera tenido que ir con un ultrapuño en caso de tenerlo y no hubiera bastado para tumbarme, pienso vamos, una bocajarro sí porque es muy muy duro pero un ultrapuño no aquí como veis Quagsire supongo que ha pegado pues por hacerme todo el daño posible será su ataque más fuerte o incluso lo único que tenga, vete a saber y estando en el estado que estaba, tenía muy poquita vida ya no podía seguir yendo con maldiciones pero conforme estaba, a mí no me preocupaba el único Pokémon que me preocupaba ahora mismo era Hitmontop porque es el único que puede tumbarme ahora mismo a Ferrazón y es mi último Pokémon así que he aprovechado para meterle drenadoras, aguantar por curarme un poco si sobrevivía, como veis ha sobrevivido ese a bocajarro pero bueno, tenía claro que lo iba a aguantar no con tan poca vida pero sí que estaba bastante confiado en que no me iba a matar de un golpe también teniendo en cuenta que mi Ferrazón no está a tope de EVs en defensa pero sinceramente no me esperaba que me dejara tan poquita vida cuando estaba viendo la barra de vida bajar tan tan rápido y estar a punto de llegar a cero me acojone muchísimo y dije me mata, es que me mata pero al final vemos que no ha aguantado el golpe y aquí naturalmente de un latigazo vemos que se cae porque después de dos a bocajarros que le ha bajado la defensa a dos niveles tenía que caer sí o sí me asustaba también que fuera con ultra puño pero bueno, viendo cómo ha ido el combate anteriormente y que ha ido con a bocajarro y con la gema de lucha tenía bastante claro que no lo tenía es decir que no tenía ultra puño en su moveset así que nada chicos, aquí tenéis otro combate like y favoritos si os ha gustado suscribíos cagando leche si queréis más comentádselo a vuestros amigos y como siempre mil gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo